A los aumentos anuales del 31% en los combustibles, se suman los seguros en un 30%. Y la BTV, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya oficializó que el trámite aumentará de 501 a 614 pesos. El GNC se duplicó, antes se solucionaba el tanque con 50 pesos, ahora están 110, 115 a veces. 8 pesos, otra te cobra 9, otra tenés 10. ¿Puedes buscar las promociones? Y a veces sí, se busca. La gente no compra mal la misma cantidad que compraba antes, como que se está cuidando. Los clientes hoy en día se cuidan mucho, tratan de no gastar. La gente que viene es la misma, pero consume mucho menos. Es más, ahora el pollo sí ha aumentado estos días, aumentó casi un 15, un 20%, y la gente se volcó un poquito a la carne, pero muy poquito. Y los precios están iguales. La renovación de los contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires aumenta en el orden del 25 al 40%. A lo que hay que sumar, las fuertes suban las expensas. Según la dirección de estadísticas porteña, subieron un 39,2% en un año. ¿Cuánto vale un yin más o menos? Mirá, tenés yin de 150 pesos acá en la avenida Córdoba, a la calle Aguirre y Curruchaga, hasta algunos 9.90, 8.90. Y no es más barato. Un yin de costo, traéndolo desde China, cuesta 12 dólares, puesto acá vale 25 dólares. Los yin de marca están carísimos. Un yin que acá está de 1.700 pesos, en el exterior sale 1.000 pesos. Es un poco caro. Creo que 500, 600 pesos sería algo razonable para un yin. La empresa Movistar ya está enviando mensajes con aumentos del 14% en prepago y pospago a pagar desde agosto. Personal comenzará a cobrar un 10,9% más en las recargas virtuales. Se viene un aumento del 5% en julio, que sumado al 15 de junio y al 9% de febrero, da un total de 29% en medio año. Ha sido más o menos parejo entonces, entre un 10% o un 12%. Sí, más o menos, un 10, un 12, más o menos. Cada vez que aumenta, siempre baja mucho la demanda. Tomate, aceite, acelga. Los ingredientes de la ensalada más cara. ¿Por qué? Porque fueron los productos que más aumentaron en el año. Los aumentos en los artículos de la canasta básica de alimentos, que estamos en un 24% en los seis primeros meses del año. Buenas noches, bienvenidos a 3P. Mi nombre es Hugo Machiavelli y estoy reemplazando a Rolando Graña, quien volverá la semana que viene a su conducción natural a este lugar. Pero el tema de las tarifas es el tema de la semana y, por supuesto, el del día. La decisión de la Corte Suprema ha sido determinante y marca un antes y un después en algo que, para muchos, es un punto final. Para otros, recién empieza. Por eso, tenemos a quienes más saben del tema. Héctor Polino, que nos está acompañando, titular de Consumidores Libres. Daniel Rosato, empresario. Y Miguel Adorni, economista. Manuel Adorni, perdón. Y ya comenzamos el debate para saber si esto que el gobierno admitió como un error, efectivamente tiene, por un lado, una lectura política positiva, por otro lado, es una desventaja por los posibles amparos que seguramente se van a venir. ¿Y qué pasa con la cuestión de los nuevos precios o el, digamos, reajuste a favor de las residencias? ¿Qué pasa en comparación con lo que muchos dicen ha sido una decisión que, en verdad, va a beneficiar a los más ricos? Porque incluso la metáfora de pongamos el gas para calefaccionar las piletas es uno de los temas que también está en el tapete. Polino, ¿cuál es la opinión sobre la decisión de la Corte Suprema? Es un fallo positivo para los usuarios. Nosotros veníamos reclamando desde hace, desde que se aplicó el tarifazo, que el mismo era abusivo, era irracional, porque todo aumento tiene que ser progresivo, tiene que ser razonable, tiene que ser transparente. Nadie había discutido en ningún espacio por qué el 400% de aumento, por qué no el 200%, porque es la tercera resolución que sacó el gobierno, eso es lo que está indicando un altísimo grado de improvisación. Yo creo que la Corte puso las cosas en su lugar. El fallo pudo haber sido mucho mejor, porque es bueno el fallo, porque suspende los aumentos, elimina, mejor dicho, los aumentos para los usuarios residenciales. Reconoce la tarifa social. Insta al Congreso Nacional a que designe de una buena vez el defensor del pueblo de la nación. Que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional, juntamente con las entidades de defensa de los consumidores, el defensor del pueblo de la nación puede interponer recursos judiciales de incidencia colectiva, y hoy la ciudadanía se está privando de este accionar de la defensoría del pueblo de la nación. Polino, podría ser mucho mejor todavía. A ver, ¿qué hubiera preferido usted que esté en ese fallo? Que incluyera también a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas recuperadas, a las cooperativas, a los comercios, a las industrias, etc. ¿Y por qué no lo hace la justicia? Porque la justicia entendió que esta era una acción, una medida cautelar, una acción de incidencia colectiva relacionada con problemas homogéneos que padecen un número indeterminado de personas. Y que estas personas, que son los usuarios, no tienen posibilidades individualmente de accionar en la defensa de sus derechos, porque la cifra que está en juego es menor que el esfuerzo y que el costo que demandaría una acción individual de cada uno de ellos. Entonces recoge el principio constitucional establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional que habilita a las entidades de defensa de los consumidores a promover acciones de incidencia colectiva y considera que el resto del universo, las industrias, los comercios, pueden accionar individualmente, judicialmente, en la defensa de sus intereses. Ahora le pregunto a los demás invitados. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Pero, a ver, el gobierno ganó, perdió, la ciudadanía ganó, perdió. En una palabra y de lo de la, justamente, la opinión... Un sector de la ciudadanía ganó, el sector residencial. El resto de los usuarios quedaron en la misma situación que estaban. No perdieron ni ganaron. En la misma situación. El gobierno, yo creo que perdió una batalla política muy importante. Adorni, ¿qué dice? No, con respecto al fallo de la Corte, a mí me parece que lo que hizo la Corte fue mostrarle la salida al gobierno. El gobierno se había metido en un laberinto donde políticamente no podía dar marcha atrás y me parece que tampoco podía llamar a audiencia pública, por más que era lo que correspondía. Me parece que la Corte le muestra el camino, le dice, bueno, señores, aumenten las tarifas, pero en el medio cumplan con la ley, que es llamar a audiencia pública. Entonces, me parece que le mostraron la salida al gobierno y a diferencia de lo que piensa mucha gente, me parece que le dio una mano. ¿Y qué va a pasar con los amparos, sobre todo de asociaciones intermedias, ONGs, clubes? Bueno, hay que esperar. Igual cabe aclarar que el doctor Polino decía que los beneficiarios fueron el 25% de los consumidores que son consumidores residenciales. Cabe aclarar que esto lo único que hace es estirar los plazos. O sea, el 12 de septiembre nosotros tenemos audiencia pública a las 9 de la mañana en Lucina del Arte, al 1 de octubre a más tardar, estimo que están las tarifas nuevamente ajustadas. No sabemos cómo, sabemos que fue muy desprolija la implementación. Que no puede pagar la misma tarifa una persona que vive en Barrio Norte, en la capital federal, que una persona que vive en La Ferrer, con un ingreso, con un PBI per cápita, que es un tercio del de la ciudad de Buenos Aires. En eso estamos claros, estamos claros que estuvo mal implementado y estamos claros que hay que rever el cuadro tarifario y que aplicar un 400% por igual a todos, también me parece injusto. Rosato, usted como empresario, que representa a su sector por un lado, ¿cuál es su visión en general? ¿Ganó o perdió la ciudadanía? ¿Ganó o perdieron las empresas? ¿Ganó o perdió el gobierno? Bueno, yo creo que en cierta forma ganamos y perdimos todos, ambos. Porque la energía tiene que tener un precio real para que podamos tener energía en el país. Entonces, creo que si en este caso, con el fallo de la Corte, sin ninguna duda la ciudadanía se ha beneficiado, los residenciales, lógicamente el sector industrial pyme no estamos de acuerdo, porque nosotros nos vemos muy perjudicados. Nos vemos muy perjudicados porque creemos que tenemos tarifas que no respetan los topes límites del 400% y tenemos pymes que están pagando el 1000% de aumento y creo que ninguna pyme con el 1000% de aumento puede sostenerse. Más en estos momentos de recesión, donde el país necesita justamente las pymes competir, necesitamos hacerle frente a la recesión. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio y para eso se requiere de un análisis técnico, muy técnico, que es lo que está haciendo la industria argentina. Daniel, el tarifazo para las empresas muy pequeñas, para los clubes de barrio, para las cooperativas, ¿puede generar problemas que lleven a más despidos, a que cierren algunos negocios? Sí, es que no, que ya lo está generando. Hoy recibí 10 llamados de pymes diciendo, preocupados, realmente muy preocupados por la situación, porque las pymes en el mes de julio y agosto no recibieron la factura, justamente por el fallo de la Corte. ¿Qué pasa ahora si a esas pymes, de acuerdo al fallo de la Corte, que no se reconoce a las pymes con ese, ¿qué les va a pasar en el próximo mes? ¿Van a poder hacerle frente al aumento con el retroactivo a dos meses atrás? Es imposible. Y estamos hablando pymes que ya están despidiendo gente. Entonces, yo creo que acá nosotros, junto con el gobierno, necesitamos un diálogo, necesitamos reglas claras, necesitamos que el gobierno realmente haya más comunicación. Acá tenemos un gran problema de comunicación y creemos que a través de un diálogo y de un análisis bien técnico como está haciendo la UIA, que la semana que viene va a ser un comunicado, donde realmente va, la UIA se va a dar propuestas y soluciona este problema. Más allá de la falta de diálogo, de comunicación, el gran problema son los aumentos, son los tarifazos. Me parece que el gobierno tiene que acatar el fallo. Tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda, una crisis muy profunda. ¿Vieron que les recomiendan, bueno, lo del aceite, lo de la manteca, que no prendas la estufa, que no prendas el aire acondicionado? Definamos un recorrido gradual de tarifas que nos saque del caos del kirchnerismo, caos del kirchnerismo, pero que le permita a la gente hacer frente a la obligación. Me puede llamar un poco la atención que me venga una boleta de luz por un monto muy inferior a lo que yo pagaba por la televisión de cable. Nuestra tarea no pasa por discutir, opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. Alrededor del tema del precio, de la luz, del gas, del agua, tenemos que construir una política de Estado para construir un país serio. Las tarifas sean afrontables por los bolsillos de los argentinos, pero también, digamos, que empecemos a reducir el consumo. Apagá un cacho la tele, mirá un poquito lo que pasa alrededor tuyo. Y después te vas a dar cuenta que es necesario tener un poco de pensamiento propio. Todo en la Argentina se tiñe de política, pero ahora son cuestiones técnicas y cuestiones domésticas de la vida cotidiana de la gente. ¿Qué pasa en el resto del mundo con las tarifas? A ver, no con las tarifas, con los bienes en general, en el mundo se pagan lo que valen. Hay determinadas cuestiones como el transporte, que en muchos países están subsidios, pero la energía es un bien que hay que pagarlo por lo que vale. Pero aparte, porque nos lo demostró los últimos 10 años o 12 años de historia. Nosotros en el 2005 teníamos un superávit de energía de 4 mil millones de dólares. Hoy tenemos un déficit que no sabemos de dónde sacar el dinero para llevarle... ¿Pero qué tendría que ser las tarifas hoy si se tienen que pagar la energía lo que vale? A ver, te hago esta cuenta. En los últimos 12 años hubo un 1.000% de inflación sin contemplar el aumento de tarifas porque estuvieron congeladas. Si se hubiesen aumentado las tarifas como correspondido, estaríamos hablando de un 1.500% de inflación. Entonces, si multiplicamos los precios por 15 y las tarifas no las multiplicamos por ningún índice, ¿a qué conclusión llegás? ¿A que estamos 15 veces atrasados? Pero un momentito. Las tarifas usted no las puede comparar con lo que puede valer un kilo de tomate o una gaseosa. Por la sencilla razón que el gas natural, como la energía eléctrica, como el agua potable, como el transporte público de pasajeros, el Estado lo ha definido como servicio público. Y además se presta en forma monopólica, sin ningún tipo de competencia. Y acá las empresas estuvieron recibiendo a lo largo de todos estos años, además de las tarifas que pagaron los usuarios, subsidios, que nadie sabe en qué se destinaron esos subsidios. Porque este es un tema que nadie habla. ¿Qué hicieron las empresas con los subsidios? Fíjese usted que las empresas eléctricas de Nori y de Sur no hicieron las inversiones necesarias porque prestan un servicio de pésima calidad. Cada vez que aumentan unos grados la temperatura o baja, se quedan barrios enteros una semana, 15 días, un mes sin servicio. Que nos va a volver a pasar ahora. Cuando hemos logrado, cuando hemos logrado la entidad de defensa de los consumidores, que el ENRE le aplique una multa a las empresas, salvo en dos oportunidades, recurrieron a la justicia y demoraron el tema y no indemnizaron a los usuarios. Polino, ¿por qué nos hicieron las audiencias si la ley indicaba eso y efectivamente pasamos como en un péndulo de una situación a otra sin solución de continuidad? ¿Cuál es la solución? Porque las pymes están hoy por hoy en una situación irregular o por lo menos con, digamos, cierta incertidumbre hacia lo que viene. Sí, es decir, las pymes realmente con el tema tarifario es una situación insostenible y que realmente, sumado al tema tarifario, el tema, como dije, importaciones, el tema recesión, el tema que, la falta de competitividad, el tema de la industria de juicio que hoy tienen las pymes que no pueden salir y realmente es una presión muy grande que viven permanentemente. Yo creo que la solución acá es acordar con el gobierno. Yo por eso hoy hablaba de un pacto social, de realmente tenemos que sentarnos... ¿Sirve un pacto social? Y en la medida en que participen todos los actores, ¿no? Y por supuesto que sirve, que puede servir por un periodo de tiempo determinado, que esté el trabajo, que esté en los empresarios, que esté en los consumidores y que esté el Estado. Porque la audiencia pública será el 12 de septiembre. Sin embargo, el lunes ya hay una amenaza de la multisectorial que reúne a pymes o NGC y demás para ir a hacer un reclamo para que se contemple o por qué no se contempló en este fallo de la Corte la situación de ellos en particular. Y entonces... Igual esto se termina cuando el gobierno llama a las audiencias públicas. Ahora en septiembre se termina el problema y vuelven los aumentos. Estamos discutiendo algo que es totalmente... O sea que estamos por la... Sí, pero el aumento hay que ver de qué porcentaje de aumento. Pero estamos de acuerdo. Porque no es lo mismo aumentar un 40% que es lo que han aumentado los salarios de los trabajadores que aumentar un 400%. No, la discusión... Eso es un disparate. La discusión me parece que se tiene que dar es quién paga las tarifas. Pero además... Que nadie lo está explicando. Pero además tenemos que analizar las estructuras de costos. Tenemos que analizar cuál es el costo de producción, cuál es el costo de transporte y de distribución. ¿Sabe por qué no querían hacer las audiencias públicas? ¿Por qué? Para ocultar información. Porque queremos... Porque si las empresas estuvieran perdiendo dinero, ¿alguien puede explicarse por qué continúan operando en la Argentina? Es que no pierden porque dejaron de invertir, Polino. Por eso no pierden. Por eso tenemos el resultado que tenemos en la infraestructura. Porque han recibido subsidios millonarios. ¿Sabe las eléctricas solamente? Desde el año 2007 hasta el año 2015, ¿cuántos recibieron en concepto de subsidio? 340 mil millones de pesos. Un escándalo. ¿Y sabe lo que eso generó en inflación debido a la emisión monetaria? Y esa plata se la llevaron del país. ¿Cómo, cómo? Que esa plata se la llevaron del país. Tanto los españoles, cuando se hicieron cargo de Desur, el dinero que ganaron se lo llevaron. No invirtieron un solo centavo en el país. Por eso estamos viviendo esta situación. Parece que la Argentina se repite. En cada escenario de modificación política se repite. Por un lado el gobierno, por otro lado las empresas, pero los que sufren son los usuarios. Y a los usuarios me parece que les falta información. ¿O no? ¿Cuánto vale la energía? ¿Cuánto se paga? La comparación con otros países. Gradualmente el aumento y no llegar a instancias judiciales, aunque en este caso el gobierno parece que reconoció el error. Las pymes no tenemos un precio de la energía. Las pymes están pagando aumentos que van del 400% hasta el 1000%. Es una cosa increíble. Una pyme que tiene electrointensiva, por ejemplo, lo que es el gas. En el gas las industrias electrointensivas no han tenido ninguna rebaja. Al contrario, en el mes de julio han sufrido en dólares, porque nosotros el gas lo pagamos en dólares, precio dólar, hemos recibido un 10% de aumento en dólares. Quiere decir que no hubo ningún, para las pymes, las electrointensivas, no hemos tenido ninguna rebaja, al contrario. Claro, y son las generadoras de empleo. Sí. Son las que verdaderamente generan empleo en la Argentina. Les agradezco mucho que hayan estado. Realmente es un tema que va a quedar pendiente. Para mí no termina acá con este fallo de la corte. Empieza el tema de ver cómo se ajustan estas tarifas y finalmente qué es lo que va a pasar con los usuarios, los más perjudicados. Cambiamos de tema. Nos metemos con una cuestión que es fundamental y que ha sido también importante en estas horas y que involucra nada menos que a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el tema de los bolsos que declaró su empleada doméstica encontraba en la casa de la ex vicepresidenta, la vicepresidenta, perdón, y que declaró esto en la justicia. Sin embargo, también Michetti tiene otra causa por amenaza. Sobre los dos temas, vamos a hablar a continuación. Ustedes empezaron a gritar si se puede, si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ustedes hoy hicieron posible lo imposible con su voto, con su voto hicieron posible lo imposible. El 22 de noviembre pasado con el triunfo de Mauricio Macri ante Daniel Scioli en el Balotage, Gabriela Michetti tuvo su logro más grande en su carrera política. Se consagró como vicepresidenta de la nación. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mauricio presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mauricio presidente! ¡No hay nada que temer! ¡Todo es esperanza! ¡Todo es alegría! La alegría le duró poco. Cuando volvió a su casa se enteró que mientras festejaba le robaron 245 mil pesos y 50 mil dólares. Fue el día de la noche que nosotros ganamos. Esa noche entró una persona a casa estuvo una hora y media revisando y revisando y revisando ¿un custodio era? Y era una persona que había enviado mi custodio. La mañana siguiente a la noche esa denuncié exactamente lo que me faltó y la propia policía metropolitana me pidió que tratara de no dar a conocer el tema en los medios. La vicepresidenta asegura que el dinero está declarado y que lo puede justificar. Los 50 mil dólares eran un préstamo que me había hecho Juan mi pareja y está en la declaración jurada de Juan y está en mi declaración jurada. Don Eli, ¿no? Sí, la declaración jurada del 2015 o sea que antes del robo y después los 245 mil pesos eran una parte de un dinero que habíamos colectado para la organización de la fiesta de recaudación de fondos de suma y la otra parte el dinero de casa porque se mueve la casa y que yo le pagaba unos albañiles que estaban haciendo una reforma del piso del patio y eso. Pero como Michetti dejó algunas dudas el abogado Leonardo Martínez Herrero la denunció ante el juez Ariel Lijo por el origen del dinero que le robaron. No me cerraban las explicaciones que dio en el comunicado oficial la vicepresidenta ¿no? 200 mil pesos se dice que pertenecen a la fundación ¿cómo llegó de la fundación a su casa? Cuando por normativa tiene que estar bancarizadas todas las donaciones. A Martínez Herrero le llama la atención que no haya estado bancarizada la plata de la fundación de Michetti y tampoco le cierra que haya tenido 50 mil dólares en efectivo para pagar una maestría. Primero quería regalarle una maestría cuando el hijo todavía no se había recibido. Segundo, la maestría también se paga por depósitos por transferencias bancarias ¿no? de acá al exterior. Entonces no tenía razón de ser sin saber ni siquiera el costo siquiera que tenga 50 mil dólares en la casa. Entonces en pleno sepo bancario tener 50 mil dólares en efectivo implica que hay que justificarlo o se compró en el mercado blue con plata negra no declarada o no sé cómo aparece. Por todo esto el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Gabriela Michetti para que se investigue si la suma que le robaron estaba declarada y si pertenecía a una donación recibida por la fundación Suma. Michetti se defiende asegura que es la política más honesta de todas y que tiene el mismo patrimonio hace 14 años. Yo siempre he sido una persona que he cuidado enormemente ese tema al punto tal de ser creo creo que de las únicas políticas en la Argentina entró la política con un patrimonio y hace 14 años tiene el mismo patrimonio y no hay ni un peso más porque justamente me he cuidado muchísimo de vivir de mi sueldo y no tener ningún otro ingreso ninguna otra entrada para que la ciudadanía pueda volver a confiar en los dirigentes políticos. Pero su empleada doméstica no dice lo mismo. Norma Rojas Sánchez declaró ante la policía metropolitana que la ahora vicepresidenta le daba dinero con el fin de que ella los guarde en sobres y pañuelos dentro de un placar. Lo que me acaban de decir que me lo acaba de decir Paula yo no lo había visto es absolutamente mentira. Vea la declaración de Norma no dice en ningún momento eso y la verdad que esas infamias me parece que van a tener que ser explicadas después. ¿Puede justificar la vicepresidenta el dinero que le robaron? Bueno, este tema se inscribe en un hecho político importante porque ustedes saben que todos hablan de una suerte manipulite de un reclamo social muy legítimo para que se investigue todos los posibles hechos de corrupción. De hecho hay muchas causas que están avanzando en Comodropi y también en otros tribunales provinciales. Y este hecho tampoco ha escapado a esa situación de reclamo social y a denuncias concretas. Para ponerlo en contexto el 22 de noviembre del 2015 le robaron a la vicepresidenta Gabriela Michete mientras festejaba por el tema de las elecciones. 50 mil dólares y 240 mil pesos. Parte de ese dinero era para la Fundación Suma que ella dirige y parte de ese dinero dijo que lo había recibido para pagar la beca de uno de sus hijos. Pero a partir de esto de la denuncia que ella misma hizo sobre el robo de dinero se iniciaron investigaciones periodísticas y también dos causas judiciales. En verdad hay tres sobre el tema de Gabriela Michetti una sobre la cual voy a decir dos o tres cosas porque ayer estuve con fuentes cercanas a las guerras fecas que tiene que ver con la amenaza. Pero antes le agradecemos a Daniel a Néstor Espósito periodista que fue quien investigó este tema y fue tapa en uno de los medios donde trabaja. ¿No es cierto? Sí, fue una publicación en Tiempo Argentino ya por mediados del mes de julio. Déjame alguna precisión respecto a alguna cosa que decían más temprano. No hay bolsos en el tema de Gabriela Michetti. Hoy circuló insistentemente la posibilidad de bolsos y los bolsos traen aparejado un paralelismo inmediato con los bolsos de López. No hay bolsos. Un título para tratar de asociar con José López. Está claro pero me parece que es buena la aclaración porque no había bolsos. Había dinero pero en sobres y esto pese a la desmentida de la vicepresidenta está declarado en la causa preferiría que no se diera a conocer el nombre de la de la la empleada doméstica. Además la empleada doméstica cuenta en la declaración que ya hace 22 años que trabaja con Gabriela Michetti que tiene una muy buena relación con ella a punto tal que Gabriela Michetti le dejaba en la mesita de luz el dinero para que pagara los gastos y para que pagara su propio salario. Ella dice en la declaración que cobraba en noviembre del año pasado mil pesos por semana que como empleada doméstica trabajaba ocho horas lunes a viernes y cobraba ese dinero. Es decir había un grado de relación de confianza importante entre ellos. Me parece muy importante la aclaración y seguimos ahora con los detalles de separarlos tantos. No hay punto de comparación entre los bolsos de López se acaban de llevar unos nueve millones de dólares al Banco Central y posiblemente con una decisión del juez Rafecas después del juicio oral de comisario de volver ese dinero al Estado no hay comparación con 245 mil pesos y 50 mil dólares. Digo no hay comparación ni en la suma y está bueno aclarado los bolsos porque la mucama no habló de bolsos tampoco habló de sobres decías. Déjame discrepar con esto yo no estoy de acuerdo con eso no es más corrupto quien se lleva nueve millones que quien se lleva 50 mil porque en definitiva el corrupto es corrupto y lo que está bien está bien y lo que está mal está mal independientemente de la cantidad de lo que se lleva es distinto en este caso lo que se investiga es que tal vez no esté en la declaración jurada que ella presentó o sea no se o sea no hay en el caso de López es ex secretario de obras públicas se habla de uno de los eslabones más importantes en varias causas Otesur Los Auses etcétera etcétera y que eso está semiprenadamente probado a través de lo que el fiscal Pulisita le presentó y que va a ser la matriz para muchas de las causas que están en Comodoro Pi obviamente digamos no hay comparación no solo por el dinero no hay comparación por la dimensión de las pruebas hasta aquí recolectadas en este caso lo que va a tener que explicar Michetti es por qué ese dinero supuestamente no estaba declarado en su justamente declaración jurada es un poco más complejo el tema el dinero aparece declarado pero con posterioridad al robo y aparece declarado en pesos que convertidos a dólares al momento en que se hace la declaración eran 30 mil dólares ¿cómo coincide con los 50 mil dólares? con la cotización que tenía el dinero en el momento en que regía el cepo cambiario es decir que el dinero lo pasó a pesos cuando los declaró pero era una cantidad que se referenciaba con el momento que se lo habían robado y una de las cuestiones más importantes que tenía que ver con el hastío de la gente respecto del anterior gobierno estaba vinculado también con el tema del cepo cambiario Néstor ¿pueden justificar entonces cómo consiguieron esos dólares en un momento en el que había ese cepo cambiario? la verdad es que yo no lo sé y por eso hay una investigación en marcha que es la que lleva ¿qué pruebas hay expósito hasta ahora en la causa que instruye el fiscal Marijuani y las dos que tiene el hijo? mirá básicamente lo que hay es una supuesta inconsistencia entre la declaración jurada de bienes y la manera en que percibía el dinero la fundación suma a cuyo beneficio estaba destinado por lo menos esos 200 mil pesos acá hay un tema que es importante dejarlo en claro vamos a poner un paralelismo de esta naturaleza en la causa Otesur en la causa Los Sauces el gobierno nacional le da obra pública a Lázaro Báez Lázaro Báez aparentemente retorna ese dinero a través de el alquiler de hoteles yo creo a ver aquí hay algo para investigar y probablemente haya un delito y un delito grave en el gobierno en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le otorgan contratos a determinadas empresas esas empresas le hacen donaciones a fundaciones una presidida por Michetti otra presidida por otros ministros y ese mismo dinero aparece luego en la misma égida de flujo de dinero que en la en la dinámica de la causa anterior si este por un lado la causa que investiga el hijo por un lado hace centro en la fundación que dirige Michetti en tres fundaciones tres fundaciones una que tiene que ver con Michetti otra que tiene que ver con Grindetti y otra que tiene que ver con otro ministro con se me escapa el nombre de transporte ok tres fundaciones se investigan por un lado y por otro lado la inconsistencia por las diferencias entre lo declarado justamente de su presentación de la situación jurada Hugo la hipótesis en este caso es si hay contratos con empresas que trabajan con el estado y si hubo sobreprecios en la ciudad tal vez si hubo sobreprecios pueden después retornar a un funcionario a través de las fundaciones por eso es que se tiene que investigar realmente las tres fundaciones estas mira la denuncia que hace el abogado Leonardo Martínez básicamente apunta a un mecanismo ilegal de financiamiento de la política como hipótesis si vos me preguntás a mi yo la verdad que no creo que Gabriel Michetti tenga nada oculto ni nada pecaminoso que ocultarle a la justicia pero probablemente lo que haya que investigar es si existe por fuera o en el desconocimiento de la propia vicepresidenta algún mecanismo espurio de financiamiento de la política que es en ese caso si transversal digo si lo de Lázaro Báez es delito por esta suerte de retorno probablemente haya que investigar el mismo delito a mi comparar los hechos me suena un poquito maniqueo digamos porque es como que tenemos necesariamente tenemos que poner como en el tema de las tarifas tenemos que enfrentar dos posiciones y en verdad yo creo que la justicia tiene que investigar sin necesidad de comparar porque a mi me parece que es muy interesante el tema de las fundaciones detrás de muchas veces se sospecha de las fundaciones porque además las fundaciones tienen la posibilidad de librarnos de impuestos o de sacar digamos impuestos a través justamente de sus prácticas que no están regidas por las mismas normas que otras empresas con lo cual eso es pasible de ser investigado si es funcionario tiene que ser doblemente investigado cosa que ocurrió ahora y no venía ocurriendo tanto antes ahora comparar la situación de López con la de Miquetti o la situación de Baez ahí me parece que es una cuestión de comparación y mucho menos tiene que haber una comparación por parte de la justicia la justicia tiene que investigar lo peor que le podría pasar a esta causa es que la tomaran a Gabriela Miquetti como imputada en una causa y la tuvieran como rehén como se ha hecho en otras causas y se ha hecho a lo largo del gobierno anterior tenerlos como rehén para obtener prebendas por parte del Poder Judicial esto pasa en los tribunales la tienen imputada ¿cómo la justicia puede tener a alguien como rehén? no entiendo el mecanismo ¿cómo sería? tenés una causa abierta contra un funcionario de alto nivel del Estado y la tenés ahí madurando durante semanas meses muchos se dicen que la tuvieron planchada muchos jueces sentados suben las causas la tenés abierta y vuelta a vuelta le metés algún toquecito y mediante esto a ver en la superficie se ve esto y por abajo están negociando otra cosa ah bueno pero entonces el problema central y esta es una opinión personal y va por mi cuenta el problema central lo tenemos en la justicia ¿te cabe alguna duda? ah bueno por eso yo creo que hay evidentemente y para esto no hace falta haber estudiado sociología pero hay un reclamo social que generan las instituciones cierta cierta inquietud uno puede decir la justicia está más politizada ahora que antes todas las instituciones generalmente han sido cruzadas en la Argentina por la política pero en este caso la justicia de repente está actuando y antes no actuó ese es el tema y me parece que esté bien que se investigue en este caso lo de Grindetti es otro caso que realmente no se entiende como no se tomó una decisión cuando se supo de los dineros que tenía en el exterior hay algo que también llama la atención de Grindetti es que le pagó por servicios al novio de la vicepresidenta y eso es bastante extraño porque de alguna manera la vicepresidenta podría estar recibiendo usufructo del mismo estado eso no sé si es ilegal pero no queda muy bien hay que trazar una parábola en la justicia de los últimos 20 o 25 años durante los 12 años anteriores los jueces se pasaron pegándole cachetazos a María Julia del Sogaray y al Derete durante buena parte del poder kirchnerista haciendo fulbito para la tribuna eran funcionarios supuestamente corruptos del gobierno anterior cuando el gobierno kirchnerista perdió poder lo invocaron a Boudou y empezaron a invocar a todos los demás en esta primera etapa caen como hormigas todos los funcionarios presuntamente corruptos del gobierno anterior y no hay una misma dinámica y una misma enjundia de investigación respecto de esto si seguimos la parábola dentro de 4 años van a estar investigando a estos y desentendiéndose de los próximos Bueno, este es un problema igual mundial y no se excede Baltasar Gazón estuvo aquí en la Argentina explicando que lo mismo pasa en Europa Mirá, la primera nota una de las primeras notas sobre la posible corrupción kirchnerista la hicimos en la revista 23 en el año 2003 sobre Roberto Bendini actual jefe del ejército de Néstor Kirchner que después fue separado porque tiene una cuenta paralela en Santa Cruz en ese momento también desde Punto O que investigamos a Daniel Scioli y poco la justicia hacía en esos casos pero el poder cuando tiene el poder es capaz de controlar incluso me parece y va de mío en este caso el tema judicial pero que se investigue me parece que vale la pena muchas gracias por estar acá pasamos a otro tema hay una cuestión que realmente estremece entre el EU y tiene que ver con el presunto abuso de menores desde un instituto sacaban a los chicos y les ofrecían droga a cambio de sexo mirá el anticipo yo tengo así un par de tiros me pusieron en enfrentamiento tengo ahí o acá ¿y eso quién te lo pegó? la policía ¿cómo quedás después de matar a alguien? cuando no lo querés si lo querés es otra cosa ocho menores detenidos en la comisaría segunda de Capitán Bermúdez se amotinaron y mantuvieron como rehén a un cabo de la policía Santa Fecina de cinco de cada diez delitos son cometidos por chicos cuando te falta la verdad que yo hace cualquier cosa ¿y cuándo empezaron a tomar droga? a los siete años mostrame el ¿vos qué hiciste? ¿te lo clavaste el alambre? sí por la noche los pibes están engomados claro sí cada uno en su celda cada uno con candado exacto son habitaciones de tres pero con sin paredes con rejas de tal forma que se ve desde afuera o sea los que no son alojamientos individuales son de a tres pero sin pared o sea que el edificio de alguna manera protege contra las situaciones de abusos no fue concebido para eso pero sí funciona así funcionan en esos términos no está hola hola ¿cómo estás para hablar? ¿cómo estás para charlar? hola chicos ¿crees que abramos? ¿crees que abra? ¿an charlar un rato conmigo? vamos por allá ¿qué está haciendo vieja? padre ¿cómo te llamas? papa Vení, saludá, che. Hola. ¿Dónde te llamás? Javier. Vaya, loco, arreglen esto, viejo. Es un boliche. ¿Cuándo entraste acá? Hace un mes, por ahí. ¿Un mes? Sí, un mes y a... ¿Qué hiciste? ¿Eh? Nada, una aportación que damos. ¿Qué arma? Un 22, un fiar. ¿Cuántos son? ¿De familia? Nosotros somos cinco, son. Cinco hermanos y mi mamá. ¿Tu viejo? Nada, lo mató la policía. ¿Es la primera vez que caíste? No, yo estuve. ¿Te atendías? ¿Por qué tuviste? Por robo calificado. ¿A qué edad empezaste? A 14, 15. ¿A 14, 15? Por necesidad. Necesitado. Yo estoy por el misil. ¿Qué? ¿Y las viejas de ustedes los vinieron a visitar? Sí, gracias a Dios. A mí me viene a visitar mi tía. ¿Tía? ¿Tu vieja? No, mi vieja no. ¿No? ¿Qué pasó con tu vieja? No, nada más nada. Me está separado mi vieja y vos... No le gustaba el carro. ¿Tu vieja está peleada con vos? Sí. ¿No te viene a ver? No. ¿No te perdonó? No. ¿Y vos cómo la llevás? No, nada más nada más. Ahora me viene a visitar mi tía. Todo lo día. Pero tu vieja no... No. Y es difícil estar sin la vieja, papi. Igual le doy para adelante. ¿Ustedes saben que si no cambian son boletas? Sí. O la policía u otro... No. ¿Y? Tenemos que cambiar... Digo, independientemente de lo que pase. Difícil cambiar. Es muy peligroso, te matan. Sí. No, eso es bien. No, contra la policía no se puede tampoco. La policía quiere matarte, te va a matar. Esta nota la hizo el Orlando Graña en Rosario hace casi 10 años, en 2007, mostrando a los menores como víctimas de un sistema. Es una historia que se repite, en este caso, en Trelew. Y por eso tenemos aquí a la psicóloga María Inés Olivella. ¿Así está bien? Olivella. Es un apellido catalán, es cortito, pero nadie la acierta. Es doble L-A. Ok. Viene de Oliva. El mío es Machiavelli. Ah, bueno. Doble L-I. ¿Por qué siempre los menores? Porque son el sector más vulnerable de la sociedad, de todas las sociedades, no es de ahora. Históricamente lo fueron. Los chicos hacían inteligencia en las revoluciones y en las guerras. O sea que hay petos chiquititos para niños de 5 años, que eran, por supuesto, los hijos de los nobles, que los mandaban al frente para poder llevar a los hijos de la plebe. O sea, es como la variable de ajuste. Es una variable de ajuste. El niño, recién hablábamos de poder. Sin duda, el niño es vulnerable. El niño en el poder es usable. Es una cosa. Obviamente, ha pasado tiempo, los sistemas han cambiado, sin embargo, los chicos siguen siendo eso. Pero, ¿cuánto habla de una sociedad que los chicos estén siendo usados por los mayores en los trenes? Que los trenes sean el parque de diversión donde los chicos se cuelgan de los, no sé, de los apoyabrazos o lo que sea, teniendo que estar en una plaza, limpiando vidrios en una esquina. Teniendo que jugar. La declaración de los derechos del niño recién se hizo en el 87, en 1987, y la Argentina la firmó en el 89. Y como todos los derechos, como todas las declaraciones de los derechos, no dejan de ser declaraciones. Por lo tanto, pelear por los derechos que nos han costado tanto, siempre hay que hacerlo. Siempre hay que estar al frente de esta pelea. Los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, han sido siempre logrados con pelea, y con pelea y con lucha tendríamos que mantenerlos. Lamentablemente, este es un sistema de donde... Abusivo. Abusivo, donde la cadencia de las estructuras también sociales es llamativa. Por lo tanto, en este momento hay muchos chicos sin padres. Los adultos mandan a los chicos al frente, diría. De la misma manera que en otras sociedades, los mandaban al frente real. Le invito a ver lo que pasó entre Deu. Tenemos una comunicación desde allá, porque es estremecedor. Y le quiero preguntar, para que después que veamos el informe, reflexionemos, si estos chicos tienen solución. Miramos el informe. Entre Leu, tres adolescentes fueron rescatadas de dos viviendas donde eran, drogadas y prostituidas. La policía las encontró después de allanar dos casas en las que detuvieron a dos mayores que tenían a chicas de entre 14 y 17 años. Una de ellas estaba escondida llorando dentro de un ropero. Hemos decidido allanar en el día de hoy las casas de dos de los sujetos y hemos identificado a otros cuatro más. Y hemos rescatado hasta ahora a tres menores que se encontraban con estas personas. Menores que en principio, algunas de ellas están judicializadas. Hay toda una situación de desarraigo, hay todo un conflicto familiar, hay adicciones. Se descubrió que un grupo de hombres inducían a la prostitución a menores vulnerables que están bajo tratamiento en un hogar de adolescentes. Es una causa que lleva varios meses ya de investigación, donde en principio se originó a través de una presentación que hizo la asesoría de menores con la fiscalía y la jueza de garantías, donde indicaban sobre una actividad que realizaban un grupo de menores, adolescentes, algunas niñas entre 13 y 16 años. Las chicas se fugaban del hogar y después iban a domicilios donde se drogaban con pegamento y recibían dinero a cambio de favores sexuales. ¿Es decir que esas chicas estaban privadas de su libertad? Yo no creo que estén privadas de su libertad, pero si de alguna manera estaban corrompidas, como lo pide la ley, y estos sujetos se aprovechaban de ellas, de su estado por ahí, de indefensión que tenían, donde hubo una situación familiar que no los podía contener, y aprovechando esta situación, abusaban de ellas. La investigación sigue. Hay más adolescentes involucradas y más sospechosos de corrupción sexual de menores. Involucrados, ¿no? Claro, es que estamos conmovidos aquí en el estudio por lo que esto significa. Y yo le preguntaba si estos chicos afectados por estas mafias, además no solo por el tema sexual, sino por el tema de la droga, finalmente pueden ser recuperados, porque obviamente los detenidos tendrán que cumplir las penas máximas para evitar que esto se vuelva a repetir. Pero los chicos, ¿qué pasa con ellos? Primero, estos chicos, lo dijo no sé quién era el que hablaba ahí, si es un fiscal o quién, estaban judicializados. No sabemos si esa judicialización tiene que ver con un delito. Estaban judicializados. Pero qué poca protección tuvieron, ¿no? Absolutamente, pero también, también, este tema de la trata y de los niños, nuevamente, mandados al frente a la prostitución. No hay prostitución si no hay cliente. Una de las cosas que me llamó profundamente la atención es lo que dijo este hombre. Hay otras menores involucradas. Hay un montón de adultos involucrados que están violentando la vida de estas niñas y usándolas para la prostitución como objeto de mercancía. Como mercancía, como, sí, se las objetiviza a las personas, ¿no? Claro, son mercancías, hacen plata los señores. El que investigó este tema es Meirión Grisitis, creo que lo pronuncié bien, y está en línea, es un periodista de traerlego. Buenas noches, Meirión, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias. Sí, lo que estaba escuchando tiene mucha relación con lo que está pasando a nivel local y la consternación también se refleja acá en la provincia, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que estas menores, tal cual, eran objetos sexuales, porque no necesariamente cobraban un sueldo, cobraban a través de, digamos, les daban crédito en los celulares, dinero, alojamiento, porque estas chicas estaban judicializadas. ¿Qué decimos con esto? Que estaban siendo parte de un seguimiento por parte de la justicia. Es decir, ellas estaban dentro de un hogar y ahí fue donde surgió que estas chicas se escapaban y empezaron a investigar a dónde iban cuando se fugaban. Ahora, ¿cómo puede ser que pudiesen escaparse? Se sabe que los institutos de menores, antes veíamos una nota que había hecho Graña en un instituto de Rosario, se sabe que en la provincia han sido objeto de muchas investigaciones y denuncias en los institutos de menores, pero que se escapen y que en este caso nadie pueda responder por ellos, me parece gravísimo. ¿Hay algún funcionario detenido también por esto? No hay ningún funcionario detenido. Lo que sí sabemos es que en este caso actuó muy bien la Defensoría Menor porque ellos detectaron qué pasaba, hicieron el seguimiento a través de la fiscalía, la brigada la siguió y descubrieron qué era lo que pasaba. Había sospechas porque lo que pasaba detrás de las paredes de esa vivienda, no se sabía. Hasta que entró el GEO con un grupo especial de la policía con cámaras GoPro y las filmaron a las chicas teniendo sexo. Meirón, Miguel Ponce de León te habla. ¿Cómo te va? Bien. ¿Hasta ahora qué es lo que se descubrió con los allanamientos más allá de las chicas que pudieron rescatar? ¿Qué pruebas encontraron? ¿Qué es lo que están viendo hasta ahora de los resultados de la investigación? Bueno, según consta en el expediente que maneja la fiscal general de Treleu, Ucilia Pereira, por el momento hay. Hay escuchas telefónicas, seguimientos fotográficos, videos haciendo este delito infraganti, la corrupción de menores infraganti. Estaban teniendo sexo en una cama, según constan las filmaciones. Y también hay testimonios y también constan las actuaciones que hicieron los abogados de la Defensoría de Menores. Meirón, ¿hay involucrados solo particulares o se cree que esta red o esta corrupción de menores incluía a funcionarios policiales o algún tipo de cobertura? En algún momento en el sur también se desbarataron, si no me equivoco, en Comodoro Rivadavia o más al sur todavía, las famosas casitas, que eran lugares de tránsito para llevarse a menores o a chicas al exterior, ¿no? Claro, es un barrio con prostitutas. Sí, bueno, de eso hay bastante acá. Pero, no, en este caso no se desconoce cualquier vinculación con alguna persona de poder. Estas personas no tenían ningún tipo de antecedente de esta naturaleza, ¿no? Hablando de delitos sexuales no tenían antecedentes. Así que probablemente esto surja de un grupo de mentes perversas que se dedicaban a esto, ¿no? Vivieron la beta estas chicas vulnerables que se escapaban, que no volvían a la casa, o sea, que andaban vagando por la calle, muchas veces hay testimonios que las han visto en la calle. Bueno, encontraban ahí un lugar para quedarse, les daban teléfonos, créditos en los celulares, drogas, estamos hablando de drogas realmente muy malas, estamos hablando de poxirran, cosas así, ¿no es cierto? Sí, la última breve, Miriam, que me queda poco tiempo. ¿Dónde están las chicas ahora? Las chicas ahora están alojadas en una dependencia policial en custodia de la justicia porque no dejaron de estar judicializadas, están apartadas y, bueno, por supuesto, hay restricciones de acercamiento y todo lo demás, ¿cierto? Para justamente preservar la integridad de las chicas. Y la información por ahí surge muy a cuenta gota porque sabemos que como se trata de un delito sexual hay detalles que no se los puede darnos, ¿cierto? Pero hay detalles que son realmente escalofriantes. Miriam Grisitis, te agradezco, buen trabajo y estamos en contacto, ¿eh? Bueno, gracias, hasta luego. Licenciada, la última, una reflexión puntual que me quedan segundos nomás. Sí, es lamentable todo lo que pasa. Yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa son los institutos y otra cosa son los hogares. Lo que decía el periodista ahí decía, algunos perversos. Digo, bueno, pero algo está pasando porque hay tropas de prostitutas y cuanto más niñas mejor que las van llevando de lugar en lugar y luego se las llevan afuera o traen de afuera. Son tropas, verdaderas tropas. Nadie se entera, nadie se enteró, el poder no lo sabe. Gracias, licenciada. Qué lástima no haber podido venir a decir, feliz día del niño. La convocamos, la convocamos posteriormente. Porque guarda que además hay niños. Sí, y el domingo justo tenemos... Las películas más caras son los chicos más chicos. Perdón. Está muy bien. Se lo digo. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó 3P. Cerramos hoy, volvemos el lunes. Buenas noches. Gracias. Ecogear. Eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída. Estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa. Sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También Ecogear Shampoo y Acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos. 0800-333-1950. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos. Porque entre todos, podemos más. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!